que están conectados desde sus casas, desde sus lugares de trabajo, que este Key Opinion Líder Master Club, el ANCO, como lo hemos bautizado para este año, es un programa que selecciona a los líderes de opinión en veterinaria y zootecnia más importantes de la región, la cual está comprendida por todos los países andinos, Colombia, Ecuador y Perú, y todo Centroamérica. Para hacerlos partícipes en una serie de eventos virtuales, que por el momento, por el tema de la pandemia, deben ser así, y también presenciales en la medida de lo posible, que lo formarán en diversos sistemas de interés sobre la ganadería de la región y también sobre competencias que nos hacen mejores líderes. Es también un honor comentarles que somos aproximadamente nueve países conectados en este momento, somos más de 235 líderes de opinión, ellos han sido seleccionados por cada uno de nuestros representantes, el ANCO, que tenemos en cada uno de los países, porque ustedes los ven líderes, porque los ven personas que son capaces de influenciar a toda nuestra ganadería. Entonces, tenemos tanto explotación de lechería especializada, tenemos explotación de doble propósito y también de carne. Entonces, bienvenidos a todos. Y nada más que comentarles que este programa se compone de seis sesiones durante todo el año 2021, donde abordaremos diversos temas técnicos y comerciales, así como habilidades y competencias necesarias para su gestión profesional. Esta primera sesión está compuesta por dos días, el día de hoy y el día de mañana. Son diferentes temas para los que preguntaban al principio de la charla. Hoy vamos a tener tres expositores muy importantes para toda nuestra región y el día de mañana vamos a enfocarnos a un programa de líderes, a formarnos como líderes e influenciadores dentro de nuestro negocio de la ganadería. La segunda sesión será el 20 y el 21 de junio, y nuestra tercera sesión va a ser el 19 y 20 de octubre. La verdad, contamos con la participación de todos ustedes activamente durante estas tres sesiones comprendidas por dos días cada una, porque vamos a estarlos formando y vamos a estar compartiendo con ustedes diversos temas de interés que creo que les van a servir en su día a día. Asimismo, quiero comentarles que la idea es que podamos enviarlos este Save the Day. Estos son unas invitaciones para que ustedes se bloqueen esos días a estas horas. estamos en simultáneo en Centroamérica y también en toda la región andina. Tenemos una diferencia de horarios y por eso también quiero acá comentarles que por temas de su trabajo, si no se pueden conectar a la misma hora que estamos haciendo esto en vivo, estas sesiones van a quedar grabadas para que ustedes posteriormente las puedan ver. Y así poder garantizar que todos ustedes puedan estar partícipes en todas las sesiones de este gran evento. Asimismo, vamos a estarles compartiendo previamente cuáles van a ser nuestros expositores y los temas en los cuales ellos se van a dar, ¿verdad? Entonces, el día de hoy tenemos a cuatro expositores muy importantes, tres expositores el día de hoy y el día de mañana uno adicional. Son médicos veterinarios o tecnistas muy importantes y muy relevantes dentro de nuestra industria y por eso quiero posteriormente a nuestra presentación darles la bienvenida. Asimismo, quiero comentarles que al finalizar este programa que termina en octubre de este año, se entregarán a los participantes que hayan estado presentes durante estas tres sesiones comprendidas por seis días un certificado de participación y membresía por parte del ANCO. También los invitamos a participar activamente, a preguntar, a comentar durante todas estas sesiones, ya que este evento es pensado para y por ustedes. Este es un modelo del certificado que van a tener ustedes. Ustedes se preguntarán cómo vamos a tener la garantía de que ustedes tengan la participación y es básicamente nuestra agencia que está coordinando todo el evento, está haciendo unos reportes en los cuales nos garantizan la conexión de cada uno de ustedes, líderes de opinión. También es muy importante que ustedes sepan desde el comienzo que vamos a reconocer durante todo el año 2021 los líderes de opinión que decían ser nuestros embajadores de marca el ANCO. ¿Cómo es ser un embajador de marca? Es muy fácil y la verdad es que creo que muchos de ustedes ya cumplen estos requisitos. El primero de ellos es participar activamente en nuestras sesiones del Key Opinion Líder Master Club 2021. Asimismo, trabajar en equipo con nuestros representantes del ANCO de su zona. Algunos serán asesores técnicos comerciales, en otros casos serán representantes comerciales del ANCO para recibir el soporte constante sobre todas las soluciones del ANCO que tenemos preparadas en ganadería para ustedes. Y por último, recomendar y usar nuestras marcas. Acá en lo que va a correrse de todo el programa, ustedes se darán cuenta de los beneficios que vamos a tener de nuestras marcas en sus ganaderías para el mejoramiento de todos los indicadores reproductivos y productivos de sus ganados. Y para nosotros es muy importante que ustedes sean nuestros embajadores e influenciadores de marca. Asimismo, quiero comentarles que vamos a estar con todos estos embajadores del ANCO trabajando conjuntamente. Y para aquellos que sean más activos y comprometidos, entregaremos material de dotación, como lo pueden ver ahí en las imágenes, camisas, cachuchas, overoles, petos, herramientas para uso de su finca, como son lazos, como son bombas de espalda, entre otras, y entradas para la participación de congresos tanto nacionales e internacionales. Este año, por el tema de la pandemia, muchos de ellos se harán de manera virtual, otros presencial, pero quiero que ustedes sepan que vamos a estar activamente siguiéndolos, vamos a estar trabajando conjuntamente con ustedes y con el equipo comercial del ANCO para premiarlos sobre este grato evento. Y bueno, por último, acá quiero darle la bienvenida a Alonso Costa. Alonso es el responsable de toda la parte comercial de Runantes para Colombia. Alonso, creo que muchos de ustedes lo conocerán. Alonso es un miembro activo y muy buen comercial que tiene el ANCO y que ha estado trabajando con nosotros más de 25 años. Y quiero darle la bienvenida a Alonso para que también él transmita todo esto que les estoy compartiendo anteriormente.